Música ¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de otra semana, por supuesto, signada por lo que es el avance del coronavirus en la Argentina y el debate sobre si hay que reabrir, digamos, la actividad económica o si hay que volver a fases previas, ¿no es cierto? Este es un debate que ciertamente circula en todo el país, en los medios, en la sociedad, básicamente por lo que es el mayor caso de contagiados de coronavirus que se está viendo. No solamente a nivel argentina, sino también, incluso y lamentablemente, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pero vamos a compartir, para analizar un poco lo que está pasando en términos de cifras en lo económico y lo social en nuestro país, datos que surgen de los últimos informes del INDEC que se conocieron esta semana. En primer lugar, canasta básica, la evolución en el mes de junio, y aquí le recordamos que la canasta básica, en la versión total y alimentaria, es la que marca básicamente los límites de los ingresos que tienen que tener las familias para no caer en pobreza o indigencia. Aquí lo que le estamos mostrando es que la canasta básica total, esto es la que además de alimentos incluye otros servicios que consumen mes a mes las familias para atender sus necesidades, esa canasta total subió unos 70%, ya está en 43.811 pesos, y la alimentaria subió 0.90% a 18.029 pesos. Aquí siempre hacemos la salvedad de que esta canasta, que es la que habitualmente más difusión tiene, es la que corresponde a un grupo familiar compuesto por, a ver, matrimonio de unos 35 años y dos hijos pequeños, entre 6 y 10 años. Esta composición de familia, si cambiara, obviamente también hace cambiar justamente estos valores de la canasta básica total y alimentaria. Por un lado, la alimentaria sube solo 0.90%, ponemos entre comillas solo, porque esto responde de alguna manera a lo que había dado la estructura del índice de precios que el INDEC difundió la semana previa, con la inflación del mes de junio, donde se mostraba que los alimentos habían subido menos, básicamente porque estamos en un escenario donde hay precios regulados, hay precios máximos en algunos productos, entonces eso ha hecho que los alimentos no hayan tenido una tendencia ascendente, como ha subido el nivel general de precios, que le recuerdo en junio subió 2.20, por eso la alimentaria sube 1.70%. De cualquier manera, el análisis que le quiero plantear es que este escenario de suba de precios, de suba de canastas básicas, se da en un escenario donde claramente el ingreso promedio de las familias ha caído, donde ha habido, sin duda, muchas pérdidas de puestos de trabajo, con lo cual está más que claro, pero esto por lo menos lo hace evidente en números, que el nivel de pobreza en la economía argentina va a subir de manera sustancial cuando conozcamos en los próximos meses el indicador que se calcula aquí dos veces por año, al cierre del primer semestre y al cierre del segundo semestre. Hasta el momento el último dato que tenemos es 26% del cierre de 2019, ya hay algunas estimaciones que están marcando, y estimaciones bastante confiables de universidades privadas que suelen marcar muy bien el rumbo de estos datos, que para el cierre de mitad de año, Argentina tendría una pobreza ubicada en aproximadamente el 40-41% de la población. Un dato realmente duro, pero que nos lleva a mostrarle la importancia de reabrir, por lo menos parcialmente y con protocolos la economía en este contexto. Está claro que lo que está viviendo la Argentina es realmente muy dramático desde el punto de vista económico y social. Este salto en los niveles de pobreza claramente, me parece, está planteando la necesidad de ser audaces y reabrir las actividades económicas con protocolos, con controles, con mucha seguridad, por supuesto para cuidar la vida de los argentinos, pero para resolver este drama social que se está viviendo. Le muestro con números también del INDEC qué pasa cuando la economía comienza a reactivarse, al menos muy parcialmente, sin duda con muy poca demanda, en este contexto. Aquí lo que usted tiene en pantalla son los datos que tienen que ver con la actividad económica, lo que marca el estimador mensual de la actividad económica que elabora el INDEC, que por supuesto marca en la comparación interanual, mayo 2020 contra mayo 2019, una caída durísima, 20,6%, esperable y durísima sin antecedentes históricos en nuestra economía. Ahora, cuando uno mira la comparación de mayo con abril de este año, ahí recuerde que comienzan a reabrirse las actividades, hay un crecimiento del 10% y esto obviamente sin tener en cuenta los componentes estacionales que hacen que pueda ser comparable al sacar esos componentes lo que pasó en mayo con lo que pasó en abril. Con lo cual, lo que le quiero de alguna manera poner en números con estos informes del INDEC es que la economía, por poca demanda que haya, algo se recupera con protocolos volviendo a la actividad. Y esto me parece, bueno, lo que va a tender a ser esa morigerar el problema, el drama social que hoy vive la Argentina con el estallido de los índices de pobreza. Básicamente porque estamos atravesando un contexto donde a la caída de la actividad económica, a la caída de los ingresos, hay que sumarle esta recurrente tendencia inflacionaria que tiene la economía argentina. Hoy la Argentina por momentos ha festejado 1,5% de inflación en los meses de abril y mayo. Después ese número se fue al 2,2% durante junio. Y bueno, parece un número escaso o aceptable cuando uno mira un poco la experiencia inflacionaria de los periodos previos, sobre todo el 2018 a la fecha. Pero cuando uno compara esos números con lo que está pasando en otras economías de la región latinoamericana, como le contaba la semana pasada, bueno, claramente esos números preocupan y mucho porque al subir los precios en un contexto de caída de ingresos, de caída de empleo, no hay duda que cada vez más parte de la población va cayendo bajo la línea de pobreza. Hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y después vamos a hablar de lo que está pasando en materia comercial e industrial en la ciudad de Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Registrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi. Más que energía. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y comenzamos entonces hablando de la actividad comercial aquí en la ciudad de Mar del Plata, naturalmente muy castigada como en todo el país, pero en este nuevo escenario donde hay reaperturas con protocolos y se busca volver a una nueva normalidad que le permita a los comerciantes por lo menos generar algún ingreso para hacer frente a al menos por lo menos los costos fijos. Esto es lo que uno imagina que hoy cumple las expectativas de muchos comerciantes que han tenido sus comercios cerrados en los meses previos. Conversamos en la semana con Darío Sunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio aquí en Mar del Plata y la región, quien analizaba de la siguiente manera el panorama comercial aquí en Mar del Plata. Por supuesto que el panorama es crítico. Hay corredores de cielo abierto, que decimos nosotros, zonas de la ciudad donde se ve el impacto de los comercios cerrados, como por ser la avenida Juan de Punto, que históricamente ha sido avenida de la industria textil y del comercio textil, donde el golpe ha sido muy duro. Después vemos que hay algunos problemas en los centros comerciales del centro, en los lugares céntricos, la peatonal, la calle Rivadavia, donde se mezclan las cuestiones de no haber podido tener del empresario el negocio abierto, con la cuestión de toda la implementación de los ATP para que los trabajadores cobren. Nosotros buscando acuerdos para que la gente cobre lo máximo posible de su sueldo, pero al mismo tiempo también relevamos algunos datos preocupantes que tienen que ver con renovaciones de alquiler de los propios comerciantes, cuyos valores de alquileres hoy en dólares, lo hemos manifestado que no estamos en la quinta avenida de Nueva York, estamos en Mar del Plata, una ciudad extremadamente complicada en términos de empleo, de producción y de trabajo, razón por la cual esos comerciantes no han recibido en sus renovaciones de alquiler de más buenas noticias para poder seguir funcionando. Por lo cual se suman una serie de dificultades que ha hecho que perdamos puestos de trabajo, comercios que han cerrado, que lamentablemente no han podido volver a abrir, y creemos que no van a abrir, así que con preocupación vemos, si bien han abierto el negocio ahora y también lo hemos dicho, abrir no significa vender, o sea, se están abriendo paulatinamente, se recupera de alguna manera, si hacemos hincapié en que ha habido un respeto muy importante a la cuestión de los protocolos sanitarios, que hay un cumplimiento, que hay un compromiso del empresariado a respetar la salud, que es lo que nosotros primero decimos, primero la salud de la gente y después la cuestión comercial. Ahora, Darío, ¿están de acuerdo con la reapertura de los comercios? Y digo esto como para dejar clara la posición del sindicato, ¿no es cierto? En este contexto, digamos, de expansión de los casos y demás, viste que está el debate este acerca de si hay que retroceder o si hay que seguir con esta reapertura parcial en esta nueva normalidad, ¿no? ¿Ustedes cómo, digamos, definen la posición del sindicato en relación a este tema? Nosotros, para ser bien concreto, al inicio de todas las cuestiones, tuvimos reuniones porque fuimos convocados por las autoridades municipales al principio, algunas cuestiones fueron conversadas, fuimos de consulta, sobre todo el compañero Guillermo Bianchi, el secretario general, fuimos charlando cómo es la cuestión de la apertura y no apertura, cómo se implementa el protocolo cuando se abre, porque a veces es de difícil cumplimiento, en eso hemos andado bien. Hoy nos encontramos con un panorama donde hay una fuerte presión del lobby empresario, que no está mal que lo haga porque es suspensión querer abrir, en el caso del comercio es una hora más, para llegar a un horario de 20.30, 21. En general ya no hay movimiento en el comercio, en esa hora, pero entendemos que hay una presión para que eso se abra, también creemos que hay otros sectores, la gastronomía por casos, que la presión es muy fuerte por el tema de los bares, los restaurantes y demás, que requieren abrir de noche. Creemos que, estamos de acuerdo que hay que hacerlo, tiene que ser regulado, y tenemos que decirlo, lo decimos desde el propio inicio de la pandemia, tenemos que prepararnos, porque esto iba a ser extremadamente grave, para ver cómo llegamos a una primavera estabilizado, ojalá que sin, para prepararnos para una temporada. Como explicaba Darío Zunda, bueno, allí en el sindicato plantean una necesidad de seguir en este sendero, ¿no es cierto?, de reapertura muy controlada de la actividad comercial, hay datos realmente escalofriantes en relación a lo que es la situación de empleo en los comercios en todo el país, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por dar un número solamente, actualmente se han perdido ya 80.000 puestos de trabajo, lo que justifica, sin duda, hacer este esfuerzo, tomar este riesgo, me parece, con muchos protocolos, con muchos controles, de intentar volver a la actividad, al menos parcial, que se está dando en todo el país, y particularmente aquí, en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos un segundo tramo de la charla con Darío Zunda, allí analizamos el tema salarial, porque hubo un contrapunto entre la Cámara que agrupa a los supermercados y el Sindicato de Empleo de Comercio a nivel nacional, acerca de un bono que se estaba negociando, que los supermercados, los más grandes por lo menos del país, iban a pagar a sus trabajadores, y bueno, hay algunas diferencias que de cualquier manera ponen en escena una realidad de este tan duro 2020 que estamos atravesando, y que relacionamos con lo que le comentaba en la apertura, los precios suben y los salarios no pueden acompañar, no hay apertura de paritarias, salvo algunos casos excepcionales, como el de los bancarios, que se conoció la última semana, y bueno, todo esto requiere un análisis, porque en la medida en que el ingreso de los trabajadores no se ajusta al alza, por supuesto el poder de compra va cayendo, y como decíamos en la apertura también, hay más familias que corren riesgo de no poder hacer frente a sus gastos mensuales. Sobre este tema, Darío Sunda nos comentaba lo siguiente. En cuanto a la controversia de los bonos en esas negociaciones, vienen desde marzo. Ha sucedido que algunas empresas han tomado una decisión importante, creemos nosotros, alguna multinacional, que en el propio mes de marzo, caso CELCOSUR, yo la puedo nombrar porque soy empleado de esa empresa, yo soy empleado de comercio en ese lugar, para las cadenas de supermercados y lo que es la casa de venta de materiales de construcción, ISI, que es el mismo grupo, desde el principio hizo un planteo de un acuerdo que durará meses. Es una empresa de origen chileno, sabemos los problemas que han tenido allá, de ellos, de sus problemas, han aprendido y cuando vienen a Argentina, hacen planteos generales para tratar de salir de situaciones conflictivas durante meses. Bueno, ahí se firmaron bonos importantes de un promedio de 5.000, 6.000 pesos por mes desde marzo a la fecha, y todavía se están cobrando. Pero no son las cámaras, claramente la cámara, cuando no resuelve como tal en la discusión paritaria con los paritarios nuestros de comercio, las negociaciones son por empresa. Entonces, para aclarar qué fue lo que pasó en este caso, la empresa Carrefour accede a pagar un bono de 6.000 pesos, que lo va a hacer efectivo el 7 de agosto, acuerda eso, y la federación sale a decir, lo que se firma con Carrefour es lo que tienen que hacer todos. Había un principio de acuerdo, pero no está firmado. Entonces, el contrapunto del que vos hablás es, nosotros decimos que el camino es ese bono de 5.000 o 6.000, y la empresa dice, no hemos firmado nada. Están las conversaciones abiertas, no solo con el supermercado, sino con las cámaras mayoristas. Y la cámara mayorista, ya hay algunos, porque nosotros tenemos contacto de acá, hay algún empresario que ya pagó, en el caso del dueño de Maxi Consumo, que es una empresa muy importante. En otras estamos en proceso, si los 5.000 son todos juntos, si damos dos cuotas para que algo le interese a la gente ahora, y otro los primeros días de agosto, estamos en esa conversación. Hay contrapuntos, porque hay tensiones, lógica de una discusión. En este caso es para los super esenciales, y para los grandes mayoristas. Tenemos pendiente la cuestión de paritaria, que es la que abarca al resto de los trabajadores, como hablabas, desde los pequeños comercios, que para nosotros desde Mar del Plata es muy importante insistir en que necesitamos que se abra esa paritaria para discutir, dado que, lo señalabas vos claramente también, hay una pérdida de poder adquisitivo importante en los salarios, nosotros no tenemos paritaria desde mayo. En un acuerdo paritario que tendrá que tener la comprensión y la flexibilidad en términos de buscar un acuerdo que implique que se pague. Porque firmar cosas que después no se pagan termina siendo una situación gremial conflictiva, por lo cual hay que acordar que se pueda pagar y estar de acuerdo en que eso vuelve al comercio, si vuelve a la actividad, el dinero que los trabajadores cobran vuelve al consumo. Y es una manera de reactivarlo, no vemos otra posibilidad en términos de la reactivación económica para el consumo de la gente. Sobre todo el trabajador que vive su salario todos los días, ¿no? Ahora Darío, ¿cómo visualizan esa eventual paritaria? Porque me parece que hay una situación extremadamente diferente o polarizada entre los que venden productos esenciales y los que no lo hacen. Hay comercios que claramente en este contexto no pueden ni siquiera ponerse a pensar en recomponer la situación de los trabajadores, ¿no? Por eso digo que cuando hablamos de flexibilidades, hablamos de la posibilidad de sentarnos en una mesa a acordar teniendo en cuenta que el 80% de comercio son pymes, son pequeñas empresas generadoras de puestos de trabajo. Hay que tener, digamos, la capacidad suficiente para entender en qué proceso están esas empresas y ver de qué manera se firma una paritaria. Y al mismo tiempo los sectores que son esenciales, que sí pueden pagar, de hecho los bonos que se acuerdan, son una parte de una discusión. El dinero de la paritaria de sueldos, de un sueldo de escala, es otra discusión, debería tener otro tipo de tratamiento. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse, lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo diría sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua... Este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OSE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OSE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los barclatenses tenemos agua y cloacas. Pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Señor, señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar barra empresas o saca tu turno online. Macro. Cerca siempre. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Y pasamos en este tramo de mercados y empresas del programa comercial al industrial. Y en este sentido vamos a compartir a continuación una charla que mantuvimos en la semana con el doctor Fernando Grania, director de la Secretaría de Vinculación con el Medio en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Porque allí han realizado un segundo informe sobre el impacto del aislamiento de esta cuarentena sobre la actividad productiva aquí en nuestro medio. Habían hecho un primer estudio allá por el mes de abril. Otro ahora en junio. Que analiza básicamente cómo está impactando todo este escenario sobre la actividad industrial en el partido de General Puebla. Y lo que encontramos es claramente con relación al informe anterior que había sido sobre principios de abril. Es una recuperación de industria. En ese momento estaba totalmente cerrado. O eran muy pocas actividades, sobre todo vinculadas a alimentos, que estaban funcionando. Hoy tenemos básicamente toda la industria funcionando. Que esté funcionando toda la industria no significa que esté funcionando al 100%. Ni siquiera al 80% del nivel de capacidad instalada como estaba allá por marzo antes de que comienza la cuarentena. Pero bueno, lo cierto es que sí se han recuperado y eso de alguna manera implica mayores ventas, menores problemas financieros, porque de alguna manera esa actividad ha permitido reactivar, facturar, y bueno, eso ha generado que se empiece a mover la rueda. De alguna manera más o menos interesante y con diferencias, si quiere, sectoriales o por empresa. Digo, sectoriales, por el sector textil, confeccionista, es uno de los más afectados, más tardó la apertura y que también está muy vinculado a la comercialización directa al público y bueno, con algunos problemas de caída de la demanda también que los están afectando. Sin embargo, dentro incluso del sector textil, encontramos empresas que están trabajando al 100%, o empresas que han comenzado, desarrollado algunos mercados incluso en el exterior, con lo cual encontramos situaciones disímiles en cuanto a sectores y empresas. En términos generales podemos decir, si en marzo estaba al 80% el nivel de utilización de capacidad instalada, no se ha llegado ni siquiera a ese nivel. Pero sí, en promedio estamos por encima del 50-60%. Ahora, Fernando, vos mencionabas ahí que algunas desarrollaron mercados en el exterior y que por ahí están trabajando a plena capacidad, no en el ámbito industrial. Y ahí la pregunta sería, ¿hay empresas que pueden haber encontrado algún nicho dentro de lo que es este nuevo escenario que propone la pandemia? Porque, por ejemplo, a nivel internacional está claro que todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, por lo que es, digamos, la aceleración del proceso de transformación digital, hasta podríamos decir que han aprovechado el momento, ¿no es cierto? ¿Esto ocurre en alguna industria que esté instalada aquí en el partido? ¿Ha pasado algo de esto? En realidad, lo que te mencioné son casos muy puntuales, ¿no? Esto de que hacen desarrollos de mercados extranjeros, ¿no? Pero bueno, pero sí ha pasado. Sí, claramente, vos hablabas del sector TIC, el sector TIC, claramente, sobre todo en el segmento vinculado al desarrollo de software para comercio electrónico, toda esa temática, sí, ha crecido, ha crecido mucho, si podemos decir está explotado por la demanda que tiene. En algunos sectores, la contracara de eso es que, bueno, les permitió crecer parte de esto que te comentaba, de comercio exterior, de ventas, de crecimiento, de algunas empresas, o por lo menos, de cierta dinámica, tiene que ver con eso, sobre todo en aquellos sectores más vinculados al consumidor final, como te decía, en aquellas empresas en donde hay una relación, una producción por proyecto, no tanto por escala, bueno, la situación sigue siendo similar a la anterior, es más telefónico, o más que por internet, pero bueno, lo que está vinculado a empresas TIC, claramente ha habido una mejora sustancial de la demanda, sobre todo en ese segmento que te decía. Algunas empresas, como te comentaba, han cerrado sus competidores, con lo cual nos hemos encontrado en situación, incluso pre-pandemia, de empresas que estaban 24 horas trabajando, 7 días a la semana en Mar del Plata, por bueno, justamente por haber encontrado esos espacios, que tienen que ver, en general, lo que encontramos con una propensión al cambio dentro de las empresas, una trayectoria previa de acumulación de conocimientos, de capacidades, que les ha permitido, de alguna manera, capitalizarlo ahora, ¿no? Es decir, cuando decimos, bueno, las empresas TIC están desarrollando, y las empresas, por otro lado, están incorporando esta tecnología, eso no se hace de un día para el otro. Significa, requiere de un aprendizaje al interior de la empresa. Como explicaba Fernando Graña, los resultados de este nuevo estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, justamente indica lo que le planteábamos en la apertura del programa, ¿no? Esta reapertura parcial, al menos, de la actividad industrial, lo que está mostrando es que vale la pena hacer el intento, sobre todo porque, de esa manera, los industriales pueden hacer frente a la mayoría de sus gastos, ¿no? Decía Fernando Graña, bueno, se están pagando salarios, no ha habido despidos en principio, sí se están reduciendo las cargas horarias, en algunos casos, en los trabajadores, por supuesto, no se ha llegado a los niveles que había de actividad previos a la pandemia, pero por lo menos esto alivia la situación financiera de las empresas. Y tenemos otro dato para compartir en relación a lo que es la mejora natural que se ha visto en la actividad industrial en los últimos meses. Entonces, ahora vamos a poner en pantalla la placa que corresponde a los números, bueno, elaborados y difundidos esta semana en particular por la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, que muestran lo que usted ve en pantalla. Los números indican algo parecido a lo que planteaban los datos que compartíamos en la apertura del programa sobre el estimador mensual de la actividad económica que elabora el INDEC, en ese caso para el mes de mayo, en este para el mes de junio, es decir, un mes más adelantado. En junio la producción industrial cayó 12,5% en la comparación interanual, es decir, junio 2020 contra junio 2019, pero contra mayo sube 7,4% y de esta manera es el segundo mes consecutivo de recuperación de la actividad industrial. Esto no quiere decir, sin duda, que estemos en un buen escenario industrial, porque no estamos de ninguna manera acercándonos a los niveles prepandemia, pero sí que en la medida en que por lo menos se logra una reapertura parcial con protocolos, con controles, la actividad económica lleva dos meses consecutivos de recuperación. Realmente importante, como decíamos en la apertura, para sostener, para morigerar los daños sociales que esta pandemia está provocando. Tenemos un segundo tramo de la nota con el doctor Fernando Graña. Allí hablamos de el clúster de alimentos Mar del Plata. Esta semana se realizó la primera reunión. Bueno, Fernando nos cuenta los avances que se han hecho en ese encuentro y también, bueno, se reitera la convocatoria, a las empresas vinculadas con el sector alimenticio para sumarse a este caso. Bueno, este alimento tiene, digamos, muy bien, ya tenemos, estamos trabajando con alrededor de 30 empresas. Es un proyecto, una idea de alguna manera impulsada por el parque industrial, por la Secretaría de Producción del municipio, lo estamos acompañando desde la universidad en primera instancia, con el INTI también. De alguna manera, están participando de 30 empresas, ya empezamos las reuniones por comisión, esta semana ya tuvimos una reunión de la Comisión de Producción, donde encontramos muchos elementos para trabajar, incluso para articular. Recién hablábamos del tema de TICS, bueno, estamos armando una reunión del clúster de alimentos con el sector de informática, un poco para que las empresas del sector alimenticio conozcan cuál es la oferta y las posibilidades de incorporar tecnología desde incluso los mismos proveedores de Mar del Plata. En esa misma línea, lo que identificamos en este clastro, en esta reunión, por ejemplo, vinculada a temas de producción, tiene que ver con todo lo que hace a la logística, con lo cual encontramos que empresas de la ciudad no sabían que en Mar del Plata hay fábricas de cajas en la ciudad, cajas de cartón. Y entonces, bueno, vamos a hacer una reunión con eso y estamos ya con algunas empresas vinculadas también a otros clústeres o a otros sectores como es el sector del plástico de Mar del Plata, en donde también podemos hacer desarrollos de envases y si querés esas son otras de las posibilidades que están apareciendo en la ciudad vinculadas a la pandemia, es decir, al no tener proveedores hay problemas de provisión de insumos de fuera de la ciudad puede potenciarse a su vez el desarrollo de proveedores locales. Tengamos en cuenta que, como te decía, fábrica de cajas de cartón, tenemos un sistema, un sector del plástico de más de 50 empresas, un hito de tecnología de materiales como es el Intema especializado en desarrollo de envases, con lo cual, digo, desde la comisión estamos viendo esas posibilidades de trabajo ciertas. También aparecían algunas certificaciones que están pidiendo hoy, algunas demandas que tienen de consumidores, en realidad, de sistemas de comercialización de Estados Unidos con algunas certificaciones particulares que, bueno, también estamos viendo de dar una charla, sensibilizar, ayudar a las empresas a acceder a esas certificaciones. Tenemos certificaciones que tienen que ver con productos y entonces ahí lo que avanzamos y ya tenemos es un listado de cuáles son los laboratorios que hay en Mar del Plata de la provincia, con qué servicios presta cada laboratorio, eso ya está a disposición y se lo hemos entregado a las empresas, cuál es el contacto, o sea, la persona que está a cargo de ese laboratorio, cuál es su celular y su correo electrónico para que se puedan contactar, con lo cual, de alguna manera, estamos dinamizando todo lo que tiene que ver con certificaciones, con servicios, con análisis, con posibilidades de desarrollo de proveedores, con la posibilidad de alguna manera de generar sinergia entre las empresas, porque otra de las cosas lindas o interesantes que aparecen en estas reuniones es que un empresario dice, mirá, yo resolví esto de esta manera, yo ya tengo esa certificación, si querés te cuento, si querés te comento cómo entré a China, entonces, bueno, nada, esa circulación o acercamiento de empresario a empresario también es algo que se está produciendo dentro del clúster de alimentos que de alguna manera es virtuoso y de alguna manera es lo que nos impulsa también a eso, es decir, tanto el acercamiento de las instituciones tecnológicas al clúster como el mismo clúster entre sus empresas compartiendo información. lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar Jauregui Berri Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 o 410-7999 Con la oficina virtual de Camusi pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil Registrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa Camusi Más que energía Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable Seamse Juntos Somos Infinitos Miren y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas hablamos ahora de actualidad impositiva una actualidad impositiva que trae novedades de manera permanente le diría y en este sentido lo que vamos a hacer ahora es contarle a través de una charla que mantuvimos en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berri que cambios se vienen en los programas de asistencia del Estado para el pago parcial de los salarios de los trabajadores Usted sabe que está en vigencia el ATP pero este ATP va a tener cambios para el mes de julio que se están definiendo pero por otra parte aparece un programa provincial sobre estos temas el doctor Jauregui Berri nos comentaba lo siguiente En junio ya hubo algunos cambios en el cual se redujo la asistencia en julio todavía no está claro cómo va a ser si va a ser para aquellas empresas afectadas o que estén ubicadas geográficamente en zona de aislamiento o en zona de fase 1 o de esas zonas más incuscriptas en cuanto a la actividad económica y distinto para el resto del país que quedaría una situación un poco más elástica en cuanto al ejercicio de la actividad económica o si se va a restringir la ayuda en cuanto al porcentaje del salario que efectivamente se va a dar en dinero para ayudar a las empresas es decir todavía no está claro para julio cómo se va a implementar se espera una especie de acotamiento a la ayuda en cuanto sin cumplir me insisto a aquellas empresas que estén más afectadas en las famosas zonas también más complicadas desde el punto de vista de la cuarentena que siempre se es El Amba Chaco Neuquén en algunos lugares donde el gobierno ha hecho más hincapié en la imposibilidad de abrir un negocio pero bueno en general todavía no tenemos claro cómo va a ser el sistema de julio aunque a toda punta a ese lado ¿no es cierto? a tratar de ir reduciendo la asistencia y compatibilizar con otro tipo de ayudas que también se van anunciando pero todavía no están bien definidas Bien ahora con respecto a estas nuevas ayudas por llamar de alguna manera una de las novedades de la semana fue un programa denominado PPT en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que parece tener las mismas características de estos ATP nacionales ¿cómo estás viendo esto? ¿qué es lo que hay de nuevo? ¿qué es lo que se conoce hasta el momento? ¿y cómo se complementaría si es que lo hace el programa nacional con el provincial? Sí, es cierto la provincia lo que lanzó por su lado la provincia de Buenos Aires lo que lanzó por su lado es un plan de asistencia también distinto como decís vos es como que se complementa con el sistema nacional la provincia tiene varios puntos una moratoria una reducción de ingresos brutos para las empresas afectadas una posibilidad de recuperar saldos a favor un poquito más ágil es una especie de medidas de asistencia junto con una línea de crédito o de aliento al consumo ¿no es cierto? por el Congreso de Buenos Aires es decir están en un paquete de medidas llamémosle de reactivación y asistencia dentro de eso dentro de este paquete está esta similar a la asistencia que daba la Nación y que estábamos hablando recién del pago de salarios que lo va también a implementar la provincia a través de estos PPT que es la ayuda del 50% del salario mínimo entre inmuebles y 8 mil y pico pesos para aquellas empresas afectadas pero que no cobren la asistencia de la ATP nacional es decir la provincia otorga están vía de reglamentación pero ya está dispuesto da la asistencia de estos 8 mil 500 pesos yo me volví así para los los empleados de empresas afectadas están radicadas en la provincia de Buenos Aires y afectadas por la cuarentena es decir da esta asistencia pero siempre y cuando que esta empresa no reciba la asistencia nacional es decir no son acumulables y como comentaba Marcos Javier hay realmente muchas novedades en relación a los programas de asistencia del Estado novedades que se van a estar definiendo en las próximas horas y que van a de alguna manera dibujar un poco el panorama que van a tener que enfrentar los comerciantes y empresarios que han solicitado esta asistencia porque evidentemente hay una tendencia a disminuir justamente el flujo de dinero que el Estado hace llegar a empresas y comercios por esta vía antes de cerrar este capítulo vinculado con la actualidad impositiva compartimos a continuación datos que tienen que ver con un nuevo plan de pagos de Arba una novedad realmente interesante definida en la semana sobre un plan de pagos que entra en vigencia desde el próximo 3 de agosto y que extiende por un lado el plazo de las deudas que se pueden incorporar se van a poder incorporar deudas hasta el 31 de mayo y se van a poder financiar en hasta 60 cuotas realmente un dato importante que ayuda a sostener financieramente a empresas y también a familias que probablemente hayan incumplido alguna de sus obligaciones en los últimos meses con relación a la moratoria de AFIP esto sigue en el Congreso así que todavía no hay precisiones acerca de esa super moratoria que estaría también en vigencia en los próximos días cambiamos de tema nos metemos de lleno en el panorama financiero y para hablar del dólar muchas novedades en relación a controles para la compra de dólares oficiales también de transferencias sobre el tema conversamos en la semana con el contador Federico Cobielo de la financiera FinTech el banco central a través de la comunicación 7072 lo que ha regulado es la posibilidad de hacer transferencias normalmente las transferencias serán limitadas hoy en las cuentas de dólares se permite una transferencia mensual si alguien excede esta cantidad de transferencias tiene que pedir una habilitación porque de lo caso contrario esa transferencia no llega al destino y es de vuelta a su original a que esas cuentas que tienen un movimiento que no está siendo digamos el habitual que tenían están siendo observadas por el banco central y hay que pedir autorizaciones especiales o en el caso de que quede una transferencia bloqueada ir con toda la documentación de respaldo para mostrar a qué se debe desaparecer eso es básicamente lo que se debe esta semana exacto ahora hubo cierres de cuentas también no es cierto porque hubo algunas cuentas bancarias en las que se detectaron irregularidades que tienen que ver con esto de comprar masivamente esos 200 dólares con distintos quits y bueno obviamente después pasarlos a blue y sacar esa diferencia no es cierto ahí está el origen de este problema sí básicamente hay personas que no utilizan su cupo porque directamente digamos no lo venían utilizando porque no tenían los recursos o no les interesaba ahorrar entonces se han armado organizaciones que aparentemente digamos incentivaban a estas personas a utilizar su cupo y les pagaban y esas personas compraban esos dólares y los transferían a una cuenta de estas organizaciones entonces ¿qué pasaba? de un montón de quits llegaban transferencias de 200 dólares a esta cuenta a esta cuenta originante y después esas personas esa organización sacaba ese dinero por caja y bueno básicamente eran dólares comprados a 97 98 pesos y en el mercado informal tenían un valor de por poner un número entre 125 y 130 pesos entonces obviamente ahí se producía una diferencia un arbitraje entre dos mercados un mercado regulado y un mercado libre y eran entre 200 dólares estaban pudiendo hacer 6.000 pesos por mes esa es la mecánica bien ahora en la semana se vio también una disparada del dólar blue ¿no es cierto? los últimos dólares que tenemos están cerca de 136 ¿es posible pensar que esos dólares que se generaban de esa manera en el mercado oficial después se volcaban al blue y eso significaba oferta y lo mantenía controlado? porque fue más o menos simultáneo el tema este de las nuevas restricciones y a las transferencias básicamente con lo que fue el salto del blue ¿no? Sí como ese es un mercado informal y uno no cuenta con información digamos técnica como para hacer un análisis siempre va buscando a ver cuáles son las causales del movimiento y acá se produce una correlación muy 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 clara en tiempo en esta restricción y la disparada del dólar blue la economía está bastante detenida con lo cual digamos el giro comercial no debería haber habido producido nuevos accidentes para que pudieran gente que estuviera tratando de dolarizarse entonces esa es la teoría de que obviamente este movimiento le permitía un acceso a una oferta al dólar que obviamente las personas también que tienen ese tipo de dólares hoy en día como está la situación tampoco hay una oferta masiva todo el mundo se queda a resguardo con el dólar entonces aparentemente ese es el causal de este pequeño sale independientemente de otras cuestiones por ahí de constructuras políticas económicas que puedan generar algún tipo de tendencia a la dolarización por alguna expectativa futura incluyendo ahí tal vez también la tendencia al retroceso de las reservas netas ¿no es cierto? que se están sosteniendo básicamente por múltiples controles y regulaciones ¿no? me parece que ese otro elemento que está pesando ahí de que la realidad es que las reservas netas al central son escasas incluso habiendo obligado de alguna manera a limitar el acceso a dólares para los importadores Sí inclusive el dólar solidario es una una fuente de pérdida de de reservas importantes se calcula que puede ser entre 600 y 700 millones de dólares por mes teniendo en cuenta el volumen de reservas disponibles como decís vos esos 40.000 que encubren un montón de ítems que no son de libre disponibilidad obviamente el banco central es permanentemente trabaja en recortar las fugas que tiene de divisas lo que es importación y exportación el gobierno digamos lo ha de alguna forma equilibrado para no tener pérdidas por ese por ese por ese por ese por ese pero claramente el dólar este este cupo de 200 dólares por persona teniendo en cuenta los millones de cuentas que hay en el sistema producen una salida importante es un punto de juego importante y como se ven muchos controles nuevos que tienen que ver con limitar el acceso al dólar oficial por supuesto que hay situaciones que hay que controlar porque ha habido muchas irregularidades algunas cuestiones hasta que muy probablemente justifiquen acciones penales sobre los involucrados en lo que es la compra de divisas a través de medios que no están admitidos pero sin duda hay una preocupación notable del gobierno por sostener el stock de divisas en el banco central que si bien no está cayendo en este momento se están sosteniendo ese sostenimiento se da exclusivamente en base a las restricciones al acceso usted sabe que las familias las personas humanas no pueden comprar más de 200 dólares por mes con muchas restricciones por otro lado las empresas no pueden comprar dólares oficiales para atesoramiento incluso se ha limitado en la última etapa el acceso a los dólares oficiales para los importadores eso es lo que está sosteniendo la reserva del banco central con lo cual evidentemente hay preocupación en el gobierno en ese sentido pero cambiamos de tema seguimos en lo financiero pero vamos a los mercados internacionales vamos a las bolsas del mundo a los mercados de riesgo para hablar como siempre del panorama internacional una semana complicada porque apareció otra vez el conflicto entre China y los Estados Unidos y esto lo sintieron las bolsas del mundo vamos a compartir lo que pasó en estos días como siempre con el apoyo de los gráficos comenzamos como siempre con la bolsa de los Estados Unidos donde dice Nasdaq sigue marcando la tendencia del principal mercado del mundo esta semana baja para el Nasdaq una semana que abrió bien y terminó bueno cediendo posiciones a partir de lo que fue esta mayor tensión entre China y los Estados Unidos pero el índice Nasdaq sin duda todavía manteniendo una clara tendencia alcista bien por encima del promedio de precios de mediano plazo que es esta línea azul con pendiente positiva que vemos que vemos en esta zona y lo que hay que marcar también es que está incluso por encima de los máximos previos a la pandemia algo que no se observa en otros índices de la bolsa americana como el Dow Jones o el Standard & Poor's 500 si vamos a ver los mercados emergentes nos encontramos de que está mejorando la condición técnica aunque sin duda todavía muy lejos de digamos de asumir la fortaleza que tiene la bolsa americana acá lo que estamos viendo es al índice de mercados emergentes que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos tratando de recuperar el nivel previo al inicio de la pandemia aunque esto está lejos realmente todavía de el nivel que teníamos a principio de 2018 cuando a partir de las primeras tensiones entre China y Estados Unidos cayeron tanto las bolsas emergentes como el mercado chino por último la referencia a la bolsa argentina donde el índice merbal en dólares esta semana por primera vez desde el aspaso de agosto del año pasado que es esta zona el índice merbal en dólares logra ubicarse ligeramente por encima del promedio de precios de mediano plazo este promedio de precios de 200 días como usted ve había sido quebrado a la baja el día después del aspaso de agosto del 2019 con esta caída vertical que no tiene muchos paralelos en la historia bursátil argentina y a partir de allí siempre el merbal en dólares se movió por debajo de la media de 200 que como siempre le comentamos es un indicador de tendencia de mediano y largo plazo importante para los inversores en todo el mundo esta semana en particular tenemos dos días de operaciones completos por encima del promedio de precios de 200 días es un buen indicio sin duda pero claro habrá que ver de qué manera el índice merbal en dólares sostiene esta posición ya que está muy marginalmente por encima del promedio de precios de cualquier manera hay que reconocerlo evidentemente las negociaciones por la deuda están generando una expectativa en el mercado accionario que ha permitido que el merbal en dólares por primera vez desde agosto del año pasado se ubique por encima de la media de 200 y después de este pantallazo de lo que ha sido la semana en las principales bolsas de referencia de nuestro mercado el argentino por supuesto hacemos la última pausa y después de esa pausa compartimos la charla con Adriana Figliono directamente desde Mar del Plata Bursátil para dar algunos detalles más sobre lo que han sido estos días en la bolsa señor señor ¿necesita ver algo más? sí me gustaría espatolero y lorenzo inmobiliaria desarrollos inmobiliarios participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatolero.com www.espatoleroylorenzo.com en Banco Macro queremos acompañar a tu empresa te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud conoce más en macro.com.ar barra empresas o saca tu turno online Macro cerca siempre Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva Descarga la aplicación cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular Banco Provincia Último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de ver lo que ocurrió en estos días en la bolsa argentina con más detalle por supuesto el tema de la deuda sigue siendo central en el comportamiento de los activos argentinos Los bonos se mantienen según el día puede ser que bajen un 2 pero después te lo recuperan yo siempre hablo de lo que es la paridad y la verdad que los bonos se vienen manteniendo pero tampoco definen ninguna zona ningún rango porque hasta que no salga realmente el canje no va a pasar absolutamente nada y también hay muchos factores que están influyendo hasta que termine el canje y saber cómo queda parado el país en cuanto al canje si tiene una gran adhesión bueno todas esas variables después también habrá que ver cómo queda el país después de todo esto como para saber si realmente la tasa que van a tener o sea aparentemente estarían baratos los bonos convendría hoy hacer negocio pero vos me decís ante tanta incertidumbre tampoco podés saber qué es lo que va a pasar dentro de ojalá que sea de acá a fin de año que haya un panorama un poco más claro de lo que pueden llegar a ser los bonos así que bueno nosotros por lo pronto estamos trabajando con el canje de legislación extranjera bueno como dijimos la otra semana el resto los de legislación nacional van al congreso esperaremos que salga por ese lado pero primero tenemos este que es bueno siempre estamos con estos fondos que si van para un lado que si aceptan aparentemente por lo que se dice el acuerdo está pero habrá que ver una vez de todo bueno a ver qué pasa siempre es como una materia que queda pendiente hasta que realmente no se siente económicamente dicen que no es tan importante la diferencia como para no no cerrarlo así que bueno los bonos ya te digo las paridades se mantienen no o sea no es lo más bajo que estuvieron pero realmente comparado con lo que estaban a principios de año o al año pasado la verdad que la diferencia en cuanto a paridad es abismal y bueno después se pone que hacer un gran trabajo con respecto a todos los comitentes que tienen estos bonos como para decir bueno que sepan que la oferta fue mucho mejor y que realmente nosotros no consideramos ninguna de las tenencias tan importantes como para poder quedar fuera del canje como para hacer un bueno mucho menos una cuestión legal en Estados Unidos y quedarse afuera también te quita liquidez o sea te vas a quedar con un bono que si la gran mayoría entra y realmente decimos bueno yo creo que hay que cerrar la página y hacerlo como tantos canjes que nos han hecho en el medio que te guste no pero es como decir no podés negarte me parece hacerlo en este momento ahora Adriana esta es la última semana ¿no? esta es la última semana para Adriana porque básicamente o sea viste que ya están diciendo que seguramente es una prórroga pero por lo menos es como la cuarentena decimos nosotros nos van tirando una viste 15 días más y teóricamente es el 4 de agosto cierran Estados Unidos pero nosotros tenemos que bueno cerrar con la caja de valores hasta el viernes 31 y bueno la metodología será a través del mail viste porque también de alguna forma el cliente tiene que expresar la voluntad de hacer el canje y sobre todo también de qué bono prefiere así que bueno esta semana que viene estaremos a full con todo eso ¿no? al cliente que no ha mandado el mail llamaremos trataremos de ver sin forzar por supuesto pero bueno saber que por lo menos saben que la decisión del cliente es entrar o no entrar ahora Adriana las acciones estuvieron un poco más firmes ¿no? te digo esto porque inclusive en los días que bajaron en Nueva York las bolsas sobre todo los bancos anduvieron bastante bien ¿no? ¿cómo está el interés por eso? los bancos tuvieron valores que estaban dando vuelta ¿no? yo siempre sigo mucho por el volumen que hace en la Argentina las acciones del Banco Galicia y el Banco Galicia fuera en el exterior tocaba a 12 y iba para 10.80 bueno estaba dando vuelta en ese valor de dólar y bueno y esta semana a partir del miércoles realmente ya lo rompieron y hubo subas importantes nuevamente en las acciones de banco siempre se habla que es por la proximidad del arreglo de la deuda que son los papeles que más castigaron en su momento o sea los bancos ¿no? en el exterior así que bueno estamos así como esperando eso le da volumen al mercado local porque donde suben las acciones por ejemplo Galicia es el papel que más opera en la rueda o sea yo miraba un día común que opera 500 600 millones y es el siempre es el papel mayor operado es un poco como el motor de la bolsa siempre la ves primera en volumen subas importantes hizo también bancos que no son tan conocidos para el nivel bursátil como era el Superbill o sea hay muchísimo el banco macro también está haciendo volumen es de esperar bueno que van a seguir subiendo o no cuando llega la noticia del canje realmente viste como es la bolsa que siempre se anticipan los valores así que mientras tanto la bolsa fue subiendo esta semana el dólar que es otra variable que influye muchísimo en los valores de bursátiles el dólar estuvo el nuestro estuvo tranquilo o sea el salto lo pegó la otra semana donde llegó a 114 115 el dólar MEP y el dólar el dólar contado con liqui que es un poquito más alto estará en 119 120 pero esos son más o menos los valores ahora siempre se va alejando cada vez más el dólar blue y esta semana tuvimos como novedad una de las restricciones nuevas que ponen es el tema de las transferencias que nosotros decimos que eso no sería un problema para operar el dólar MEP porque cualquier cliente primero que si vos llevas el comprobante al banco como lo he leído en varios lugares si vos llevas tu comprobante de que proviene de una venta y que respetaste los plazos como respetamos nosotros de la venta realmente no te niegan o sea no es que no te van a dar esos dólares todo esto surgió por este tema famoso de los coleros virtuales de bueno que realmente cuando lees los números no podés creer cómo organizan enseguida una banca un negocio ¿viste? pero bueno nosotros podrían haberlo solucionado de otra manera porque de repente bloquea las cuentas que hacen transferencias de 200 dólares pues si un tipo recibe 40 mil dólares y 10 mil dólares no sé por qué no se lo van a pagar si viene de otro lado ¿no es cierto? pero bueno en el medio nosotros lo que aconsejamos es que lo sigan haciendo el que tiene necesidad de retirarlo podemos entregarle la documentación para que demuestre que realmente es por una venta de un título público y por el resto juntar en el mes y tratar de no repetir transferencias por un importe chico nada más y nos vamos acercando al cierre del programa con tiempo simplemente para repasar cómo quedó el dólar en el cierre de semana el oficial 75,92 sube 0,89% en la bolsa el dólar bolsa y el contado con liquidación más tranquilo después del salto de la semana previa 114,57 el bolsa baja de 0,71% el contado con liquidación 117,48 baja de 0,32% y el dólar más demandado de la semana el blue 139 pesos con una suba de 6,92% bien y con este dato estamos cerrando esta nueva emisión de mercados y empresas le agradecemos habernos acompañado una semana más con esta hora de economía y negocios local y nacional y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana y y y y y y y y y Gracias por ver el video.